Se dedica al ordenamiento ecológico y social de la Cuenca Media del Río Yaque del Norte y durante su trayectoria ha desarrollado una vasta experiencia en sostenibilidad institucional y en la definición y puesta en operación de programas de desarrollo autosostenibles tanto en lo ecológico como en lo social. En Plan Sierra hemos decidido presentar la candidatura a ser miembro del Consejo del Centro de Promoción y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro con mucho entusiasmo porque entendemos que la alianza transparente y proactiva es esencial para el buen desarrollo de las instituciones de nuestro sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!